¡Buenas tardes! ¿Cómo están, Río Gravón? ¡Bien! Felices y orgullosos de recibir hoy a la doctora Claudia Cheima en Tamaulipas. Esta es su casa, próxima presidenta de México. ¡Bienvenida! Estamos a 75 días de un hecho histórico. Estamos a 75 días de consolidar una victoria para todos los mexicanos. Estamos a 75 días de elegir y elegir bien. De votar por el humanismo mexicano como el camino para poder consolidar lo mucho que hemos avanzado a nivel nacional. Estamos a semanas de elegir a Claudia Cheima y de seguir transformando el rostro de México. Candidatas, hoy nos reunimos aquí para darles la bienvenida en Río Gravón. En nuestra frontera, en una zona con gran dinamismo económico y también con una diversidad cultural que nos llena el corazón de mucho orgullo. Frente a usted están los rostros de quienes promueven su campaña, de quienes preguntamos su visión, de quienes confiamos en su liderazgo y también de quienes sabemos que con usted el hígado histórico de la 4T estará en buenas manos. Pero también estamos en una ciudad que, como muchas otras en la frontera tamolipeca, han sufrido de la violencia y de la insensibilidad de gobiernos anteriores. Aquí huele el dolor, aquí se ve el miedo y también se siente la decepción de la ciudadanía por tanto político corrupto que tuvimos en años pasados y que hemos tenido aquí en Tamaulipas. Tenemos alcaldes que viven en sus ciudades aquí en Tamaulipas. Tenemos candidatos que han gobernado por pésimos resultados, que traicionaron a los tamolipecos y que nos dejaron un estado lleno de impunidad y de corrupción. Durante esta campaña he recorrido las comunidades más necesitadas de nuestro estado. La frontera, la costa, el altiplano y me he reunido con mujeres trabajadoras, con estudiantes, con amas de casa y por mi voz, todas ellas y todas ustedes mujeres que están en el día de hoy, queremos transmitirle, candidata, la emoción que sentimos, que nos llena el corazón de poder acompañarla en su camino a la presidencia. En estas reuniones, las mujeres hemos hablado de lo difícil que era soñar cuando éramos niñas de ser universitarias, lo difícil que parecían ser científicas y hasta presidentas de México. Pero esta elección lo cambia todo. Invita a los niños y a las niñas a luchar por sus sueños. Tamaulipas hoy está llena de muchos retos. Nuestras dinámicas sociales, la singularidad en sus múltiples foros de desarrollo regionales, la migración con Tamaulipas como destino o con Tamaulipas como paso, la inseguridad a la que aparece que nuestra posición geográfica nos condena y también nuestro cada vez mayor reto con el agua para el riego y el consumo industrial y humano. Nos presenta muchos desafíos que requieren de visiones de largo alcance. Estamos seguros que bajo su conducción, gobierno y sociedad, la academia, los investigadores, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos e incluso los partidos políticos, habremos de encontrar soluciones a la altura de nuestros tiempos. Tamaulipas, hoy los exhorto a que hagamos una devolución de conciencia ciudadana. Tengamos dignidad, Tamaulipas. Tengamos memoria. Que no se nos olvide los que nos gobernaron con pésimos resultados y que solo se callaron al erayo y nos dejaron los diseños más inseguros en Tamaulipas. Mucha dignidad y memoria en Tamaulipas. Dicen que es tiempo de mujeres, pero yo les diría que en Tamaulipas y en México es tiempo de gente honesta en el gobierno. Es tiempo de que en el gobierno haya gente con gran sensibilidad, que conozca las necesidades de nuestro pueblo, que resuelva las problemáticas. Es tiempo de justicia y es tiempo de que haya verdadera transparencia y rendición de cuentas. Ya basta en corruptos. Tamaulipas merece cosas buenas, pero para que pasen cosas buenas necesitamos dejar de votar por gente del pasado. Necesitamos dejar apoyar a personas que compran chalecos de diferentes colores cada que hay campañas y que no dan resultados para el pueblo. Candidata, tenga usted por seguro que yo seré su mayor aliada desde el Senado. Quedaremos con dignidad a la cuarta transformación, pero que lo haremos con un pasado limpio. Juntas impulsaremos la educación en México. Impulsaremos de forma contundente el desarrollo de las vocaciones de la ciencia, de la tecnología, la ingeniería y también las matemáticas en todos los niveles educativos que permitirán que México se vuelva un país más desarrollado. Necesitamos que ninguna mamá y que ningún papá se preocupe por ver cómo van a pagar los útiles escolares o el transporte escolar de sus hijos. En Tamaulipas yo me encargaré desde el Senado para que todos los niños y jóvenes de nuestro estado reciban educación en las escuelas públicas de nuestro estado sin ningún condicionamiento. Necesitamos un estado en el que nuestros jóvenes elijan la educación como instrumento para abrirse camino en la vida. Necesitamos impulsar a nuestros maestros que siempre han sido el pilar de la educación pública. Esos héroes que han hecho frente al crimen a través de inspirar a los niños en las aulas. Necesitamos un país donde abunde el talento tecnológico que permita sacar lo mejor de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el intermedio de las cosas, la nube, la nanotecnología, entre otras áreas de expansión. Nuestras aulas se volverán ventanas para poder explorar lo mejor del mundo y del universo. Lugares seguros que permitan borrar el carácter de las personas que soñarán, que van a imaginar y que van a construir el siguiente México en el que el mérito supera el privilegio y donde la paz y el amor se vuelvan baluartes de la nueva sociedad que pretende impulsar esta transformación con Claudia. Yo seré la senadora de la educación, la senadora de los niños y los jóvenes de México y de Tamaulipas. Candidata Claudia, sea usted bienvenida a nuestra tierra. Sienta esta como su casa. Aquí estamos todos convocados. ¡Bravo a nuestra próxima presidenta! ¡Estamos todos nosotros trabajando desde nuestra sincera para que sea el triunfo de Tamaulipas y de México con Claudia! ¡Y recuerden mi gente! ¡Con Claudia Sheinbaum gana el Río Bravo! ¡Con Claudia Sheinbaum gana Tamaulipas! ¡Y con Claudia Sheinbaum gana México! ¡Viva Claudia! ¡Viva! ¡Viva! Este fue el mensaje de nuestra amiga Sandy Robles. Gracias y un fuerte aplauso.